Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdom. Seguimos jugando el evento de Moana y tengo un montón de misiones por mostrarles que me atrasé y no lo pude grabar, pero ahora sí lo voy a compartir con ustedes a ver si les sirve un poco de ayuda para ver lo que viene. Conseguimos el personaje Pua, además una nueva atracción, desbloqueamos a Maui, conseguimos la segunda ficha para Moana y bueno, un montón de cosas. Recuerden que este video en realidad es un resumen de toda una semana de cumplir misiones, no es que cumplí todas las misiones en un día, porque a veces me preguntan, me dejan en los comentarios cómo hacés para cumplirlas tan rápido para completar todo y no, no es que lo hago todo en un día, esto es desde el domingo a última hora que conseguí a Pua, entonces son las misiones de toda la semana. Lo primero que les voy a mostrar es cuando subíamos a la abuela Tala a nivel 3 y por eso nos salió una nueva misión que no es parte del evento y nos dice, a mi Tui nunca le gustó que contase historias a los niños en el templo, dice que soy demasiado dramática. Lo gracioso es que pese a ello sigo contando mis historias cuando se despista, incluso ahora le sorprendería comprobar cuánta gente viene a escucharlas. ¿Puedes oírlo? Misión secundaria, envía a la abuela Tala a contar una historia envuelta a casa. Esta misión demoraba 4 horas y ahora los requisitos que precisamos para subir a la abuela Tala a nivel 4 son 20 flores, además 5 tapiz de raya, 5 sombreros de orejas de la abuela Tala, 150 monedas del evento y en 35 minutos sube de nivel. Conseguíamos todas las fichas para Pua y este es el momento en que llega adelante de Castillo. Miren qué tierno que es, iba saltando y como que se resbaló y ahí está, nos mira con cara de tierno y la mamá de Moana nos dice, ¡Ja! Lo sabía. Puede que no sepa cómo has llegado aquí, Pua, pero sé seguirle el rastro a un tragaldabas. Enhorabuena, has completado la colección de Baiana, por esto nos dan 16 gemas. Y enseguida sale una primera misión y dice, ¿Qué haces aquí, Pua? Sé que no me entiendes, por supuesto, pero pensé que estabas con Baiana en su barco. ¡Ah! Has traído un remo, chiquitín. Eso es adorable, pero... Espera, ¿a dónde vas? ¿Quieres que te siga? Trote impulsivo, misión de evento. Envía a Pua a mostrarle el camino a Sina. Esta misión demoraba 4 horas. Y ahí lo podemos ver con el remo en la boca caminando por el parque. ¡Es muy lindo! Y ahora los requisitos que nos piden para subirlo a nivel 2 son 5 flores, 2 tapiz de cerdo, 2 sombreros de orejas de Pua, 300 monedas del evento y en 6 segundos sube de nivel. Completamos la misión y dicen... Hemos vuelto al templo. Si has venido aquí para seguir mordisqueando las raíces que dejaste, Pua... No me había fijado en ese pequeño montón de arena junto a los cimientos. ¿Por qué estás alterado? Por mucho que grites, Pua, sigo sin entender tu idioma. Y otra nueva misión dice... Puede que esto sea importante, Tui. Necesito tu ayuda con algo. Mmm... No creo que sea peor que esquivar las lanzas de los cacamoras. ¿Qué necesitas? ¿Desenterrar algo que Pua ha escondido del bajo del templo? ¡Ja! Creo que he hablado demasiado pronto, pero me haré con una pala. A los dos no vendrá bien un descanso. El gran cerdo excavador. Misión de evento. Envía a Sina y a Tui a excavar debajo de vuelta a casa. Para cumplir esta misión nos pide subir a Sina a nivel 5. En ese momento ya tenía todas las fichas, entonces aproveché a subirla. Y ahora los requisitos para subirla a nivel 6 son... 50 flor de hibisco, 15 cestas de hojas, 15 sombreros de orejas de Sina, 800 monedas del evento y en 2 horas sube de nivel. Ahora sí podíamos completar la misión con los dos personajes a la vez y demoraba 8 horas. Por acá también pueden ver a la abuela Tala que la envía a cumplir una misión y estaba en la atracción contando historias a los niños. Completamos la misión del evento y nos dicen... ¿Palos de madera atados a una cuadrícula de fibra de coco? Es bonito, pero ¿qué es? Es un mapa de navegación. Los palos curvados representan las olas del océano y cada concha de Kauri es una isla. Mi madre solía contar historias sobre ellos, pero pensé que eran un arte olvidado. Hasta que Bahiana me dijo que Maui le enseñó a elaborarlos. Entonces, ¿es de Bahiana? ¿Qué hace aquí? ¿Y dónde está Bahiana? Ojalá lo supiera, Sina. Otra misión dice... Ahora no, Púa. Tu abuelo, tú y yo estamos hablando de algo importante. Con que huyendo de nuevo, ¿eh? Antes nos has llevado hasta una pista, así que veamos dónde vas esta vez. Tierra a la vista. Misión de evento. Construye el barco de Bahiana. Para poder construirlo, primero necesitábamos subir a Púa a nivel 2. Lo subíamos de nivel y por eso nos sale una nueva misión. Y dice... Lo siento, Púa. Por muy adorable que seas, ahora no puedo jugar contigo. Tengo que terminar de tejer esta cesta. ¿Por qué no coges este remo y buscas algún cerdito nuevo con quien jugar un rato? ¡Ja, ja! Esa es la actitud. Seguro que eres muy popular. Cerdo busca cerdo. Misión secundaria. Envía a Púa a encontrar a alguien con quien jugar. Esa misión demoraba 2 horas. Y ahora los requisitos para subir a Púa a nivel 3 son... 10 flores, 3 fichas del tapiz de cerdo, 3 sombreros de orejas de púa, 400 monedas del evento y en 6 minutos sube de nivel. Ahora sí podíamos construir la nueva atracción, el barco de Bahiana. Costaba 10.000 monedas del evento y como recompensa también nos da algunas fichas para los personajes. El tiempo de construcción era de 8 horas y por acá lo colocamos en el parque. Cuando terminó el tiempo para la atracción nos dicen... La canoa de Bahiana. Así es como has llegado hasta aquí, Púa. Eres un cerdito muy tenaz. De nada. La canoa está aquí, pero no veo a Bahiana por ningún lado. Y otra misión dice... He buscado por toda la playa donde estaba la canoa, pero no la encuentro. No creo que estuviera a bordo. Gracias, Sina. Ya sé que todo esto es muy duro, pero debemos tener fe y pensar que Bahiana está bien. Ve a descansar. Creo que Púa se merece un premio por ser tan buen cerdito. Yo inspeccionaré el barco. SOS. Misión de evento. Envía al jefe Tui a inspeccionar el barco de Bahiana en busca de pistas. Mientras tanto, había enviado al jefe Tui a cumplir una misión secundaria que decía... Reúnete envuelta a casa. Y al completarla nos dice... Vaya, ha sido más fácil de lo normal. Solo uno de los nuevos miembros del consejo ha sufrido un leve caso de cabeza hinchada. Ha pasado mucho tiempo alardeando de que podía rastrear el origen de su estirpe familiar hasta mata y basa. Sin saber que la mitad del consejo puede hacer lo mismo, incluido un servidor. Lo normal de alguien en su puesto es que preste más atención a los cantos de su genealogía. Aún es joven, tiene mucho tiempo para aprender. Y ahora sí, lo podíamos enviar a la misión del evento. Inspecciona el barco de Bahiana y demoraba seis horas. La completamos y dice... No hay huellas a su alrededor, aunque puede que la marea las eliminara. La cubierta y el mástil no parecen desgastados. Eso es bueno. Y por el estado del cordaje, parece que nadie ha navegado en él durante un tiempo. Puede que llegara aquí flotando por su cuenta. Ay, Bahiana, ¿en qué te has metido esta vez? Otra misión nos dice... Ya sé que es una joven fuerte y muy capaz, Sina, pero seguimos sin tener noticias. Y empiezo a temer lo peor. Tui, no le ocurrirá lo mismo que a ti cuando eras joven. Si pudo enfrentarse a TK, seguro que sabe cuidarse de sí misma. Además tenías algo que hacer. ¿Por qué no buscas un lugar tranquilo para estudiarlo en busca de su significado, mientras yo vuelvo a buscar en la playa? Terreno sin explorar. Misión de evento. Y ahora tenemos que cumplir dos misiones por separado. Y dice... Envía a Sina a buscar a Bahiana de nuevo. Esa misión demoraba 8 horas. Y por otro lado, dice... Envía al jefe Tui a examinar el mapa envuelta a casa. Para cumplir esta misión, debíamos subir al jefe Tui a nivel 5. Lo subimos de nivel y pudimos enviarlo a completar esta misión que demoraba 4 horas. Y ahora los requisitos que nos pide para el nivel 6. Son 50 flor de hibisco, 15 bastones del jefe de la tribu, 15 sombreros de orejas del jefe Tui, 800 monedas del evento y en 2 horas sube de nivel. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Así le dimos la bienvenida a Púa y conseguimos otra de las atracciones del evento. Todavía tengo varias misiones más por mostrarles. Espero pronto poder subirlo. Así también los ayuda. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video